Se llama el tema del Manicero Para que lo baile ¡Cumbia! ¡Abrazos, sabrosos! ¡Hola, Lilian! ¡Gosa, gosa, los abrazos! Ya llegó el Manicero Ya llegó 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 ¡Ejé! ¡Una! ¡Eso! ¡Ey! ¡A mi amigo del grupo colectivo! Y ahora vamos a ponerle sabor Chabroso, venga dice Chabroso, venga dice La gente de Los Agos La gente de Los Agos La gente de Los Agos Ya se va el manicero, ya se va 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 el manicero Ya se va el manicero, ya se va el manicero, ya se va el manicero Gracias.